si dale te doy permiso no les activa le quiero ver qué sirve que vemos las vallas solos ay wey se salió what the fuck qué rollo que ahí graba bugueada pero no se desbogue está bastante grande esta cosa va a estar difícil encontrar diamantujos no si va a estar complicado pero por lo menos ya con esto tenemos un poco más de recursos ahora porque el hierro que nos gastamos en los de estos las hoppers en las talvas ya ya se recuperó con esto con las con las arañas y el hombre araña también no es irónico pero es que él es el hombre araña las arañas son arañas o sea que si fuera el araña hombre se daría asco entonces ser es específica y no inflijo los derechos de una especie en peligro de una extinción el señor warren nos era una tarántula era así como una tarántula un monstruo tarántula por porque me acordé ahorita porque el wicara es que caminaba se lo escuchaba como se pisara con con así bien bien fish y machine pero yo se para las ay wey las patas de las arántulas no son tan duras creo todo insecto que tenga patas peludas me da asco o sea que si llegas a tener una suegra con patas peludas también te va a dar asco hay un creeper ahí justo abajo le voy a caer con la 13-14 no está ah ya lo vi ojo lo aventó y lo voy a caer con la 13-14 no está tan grande como las de la nueva versión no pero pues algo es algo ay cabrón es para el zombie que se escucha estoy encontrando bastante oro pero yo quiero diamantes weón no sé cómo le hace la puerca pa pa mí que si usa oh diamante a huevo no más son 1,2,3,4 ay perdón ah picasso da gratis 5 5 y 3 que tenemos en la casa 8 oh what the fuck que es eso hay 3 mil yenes ahí de mobs ya los viste acá abajo ahí les va ilumínenme jajaja si sin dios que se moten entre ellos oh es un ilicerme un crack y ya oh es un ño 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 tapo neto tapo neto pasa pa acá oh manzana duro ah deja déjame hago unos buenos bloques de resto ni de hierro ni de carbón porque se me viene el inventario yo también ya hice unos cuantos listo ya tengo más espacio si quieres vamos a agarrar algo de experiencia de hecho en cuanto podamos si quieres es más podríamos ir ahorita al nether también si de hecho si podríamos ir matamos algunos nos salimos del nether volvemos a entrar y creo que dice receta cuál es el truco de esta madre entre más rápido gires que está más cerca para spunear va a salir si este ya van a salir van a salir van a salir van a salir tiene que girar más rápido ahí está nada más uno está girando gira creo que son cada 10 segundos ¿no? creo que sí creo que son cada 10 segundos contra la dragona estaría chido matarla con hachas pues si podríamos cuando se pone cerca de la torre si lo malo es que luego nos envía la chingada es cierto también necesitamos encantar las con caídas de pluma sí sí porque la morra está cuando hacemos eso nos convea y nos avienta la fregada ya con eso podemos tener puercos ya vámonos ¿qué pasa? podemos decir que con eso estamos benditos ¿por acá? ajá ah ahí está está bien ahí está vamos directos esta es la mía ah no puedo agarrarla que vamos tira algo y vamos a empezar a hacer eso así que lo último que hagamos en el nether se va a chingarnos un un piglin un soglin por favor si es cierto no me acuerdo del logro de la falsa alianza ¿cuál? el de que tenemos que sacar un gas del no eso ya pero ya una vez que podamos ahorita ya teniendo los encantamientos al full voy a armar uno de oro porque no me marcó el logro del piglin ¿no te marcó el logro? no no me lo marcó ¿de quién está cortando cebollas? ¿o cuál? no el de ah no ni yo es que no es no sé con qué sea pero no no es eso no es lo que estábamos haciendo ni yo lo tengo marcado la neta no sé con qué sea pero no es eso y deberíamos de de ir pensando la la granja para los aldeanos ¿ah ya también la vas a hacer? sí de hecho es mejor esa hacer esa que cualquier otra antes porque necesitamos bastantes pues hacer bastantes tradeos y todo vamos abajo para dormir y luego ya para irnos al nether vale vale porque no me voy a spawner aquí una cola y me echa un pedo me sorprende que no haya salido ningún piglin por lo en general cuando dejas abierto hay un resto de piglins ya no me voy a ganar no me voy a Gracias por ver el video.